La misión es la siguiente Hace un tiempo atrás cuando yo recién salí a la calle a ayudar a las personas esta fue mi primer misión, ayudarle al cuchito de aquí yo le había prometido que le iba a construir su casa y vengo ahorrando para cumplirle la promesa si me entienden, no sé cuánto hay aquí pero con lo que hay aquí vamos a construir una casa en sus mejores condiciones ¿Me van a dar la mano? Sí Vamos a ver cuánto sacamos aquí ¿Qué están haciendo esto? Trabajando ¿Trabajando? Sí, trabajando ¿Trabajando qué? Sacando esto para construir una casa, un mayorcito que vamos a hacer la obra de caridad Buenas A ver A ver Gracias por el descuento, vean Dios les pague ¿Tiene contadas ya las monedas? No, vamos a contar ahorita ya Voy a construir la casa de un viejito Sí, qué bueno Que me van a ser ustedes a tener ¿Cuánto faltaría? 300 Era un cepo que tenía por ahí Disculpa Uy, yo mi cepo vacío ¿Qué? ¡Gracias! 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 Hola, ñaño. ¿Cómo vamos? Un día cerca del terminal. Vamos a salir. ¿El baño? ¿El baño? Aquí va el lavabo. Ahí está la pobreira. Esa es. Aquí va la taza. La duchita. Esa es. Nobita, esa es. ¿Cómo se siente? Sí. Seguimos con la obra. Seguimos con la obra. No se pierdan los avances de la casita. No. 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 No.